¡Ataca a Uruguay! ¡Foul impresionante! ¡Debe ser de tarjeta! ¡Y llamen a los vecinos y despierten a los niños porque los jugadores se encaran! ¡Este es un pandemonium! ¡Pero qué le pasa a ese jugador charrúa! ¡Lo están mandando a volar literalmente! ¡Y el árbitro ahora va a expulsar! ¡Es al portero! ¡Pero qué le pasa al árbitro! ¿Por qué no saca la tarjeta? Solo durante el Mundial, contrata a Joe sin costo de instalación. Y por 100 pesos más, llévate la Joe Book de Star Wars Edición Limitada. Joe, la mejor selección.